En el municipio de Benito Juárez se abrirán 8 mesas, 13 en Otompe Blanco y 12 en Solidaridad. También habrá un módulo en cada uno de los restantes municipios. Isla Mujeres, Puerto Morelos, Tulum, Cozumel, Felipe Carrió, Puerto José María Morelos, Bacalar y Lázaro Cárdenas. En la lista de proyectos aparece el Tren Maya, el Tren del Istmo, de Tehuantepec, la refinería de Dos Bocas, Tabasco, la reforestación de selvas, bosques y plantación de árboles, así como programas sociales. El único requisito para participar es presentar su credencial de lector. ¡Suscríbete al canal!